Vale, acabo de llegar de mi viaje anual al Apple Store porque hoy voy a poner a prueba este nuevo iPhone 12 y lo vamos a comprar contra su competencia. Sí, la gran polémica de este año es precisamente esto, que en la caja cada vez vienen menos cosas, sin embargo la realidad es que este iPhone 12 de los 4 iPhones de esta nueva generación, aquí te los dejo por escritos para que no te líes, pues este es el más interesante y en este vídeo entenderás el por qué. Ya estáis viendo que yo lo he comprado en color rojo, así pues vamos ya abriendo la caja, como siempre Apple va en contra de mi cuchillo de unboxings, esto lo hace bastante premium a decir verdad y acabo de caer, o sea, te acuerdas del teléfono de la super batería de 18.000 mAh, juraría que ese es más grande que esta caja. Parece que vaya a haber aquí chocolatinas, pero abrimos por aquí y efectivamente de primeras nos encontramos el teléfono, el cual con esta pestañita levantamos, vale, la pantalla está cubierta de esto blanco, momento sexy, 3, 2, 1. Pues aquí tienes de cerca este iPhone 12 con sus cantos, ya ves, mucho más cuadrados que antes y a decir verdad, tanto a Sandra como a mí nos ha gustado más este rojo que el rojo que metía anteriormente Apple en otros iPhones, que era más un rojo granate, rojo sangre. Seguimos por aquí, por supuesto, lo que si nos encontramos, el único accesorio a decir verdad, es este cable USB, el cual es desde tipo C a el Lightning, que es el conector que tiene este iPhone. Su distancia es, sí, la tradicional en este caso es de 90 centímetros y seguimos viendo lo que hay aquí, que básicamente es este pequeño cartoncito, o sea, realmente la caja es súper minimalista, me extraña que no haya más instrucciones, es decir, mira, lo que son papeles es solamente esto, aquí también habrá garantía que no falte la pegatina de la manzana, el pinchito y finalmente ya sabéis que los productos de color rojo de Apple, pues tienen ahí algo solidario por detrás, aquí hay información al respecto. Si me pides mi opinión al respecto sobre la ausencia tanto del cargador como de los auriculares, pues por supuesto es que en estos rangos de precio, pues es algo que debería incluir, y de hecho, si quieres, tanto los auriculares cuestan 20 pavos como el cargador que lo he comprado, además es el USB tipo C para que sirva de algo este cable, pues estos son otros 25 pavos extras. Sin embargo, mi queja no es en que no lo incluyan de serie, sino que tampoco han reducido el precio para que si los compras, pues te salga el mismo precio, al revés, han subido de precio, a la vez de que sigue partiendo un teléfono tan caro con 64 GB de base, lo cual es inaceptable en los Pros y aparte en de 128, este lo he comprado con 128 porque a día de hoy comprar el de 64, aunque piensas que vas bien, a la larga no vas bien, con lo cual para que te hagas una idea, su precio real de este iPhone sin los cargadores en estos 128 GB, te lo dejo aquí en pantalla, es muy caro. Pero basta ya del tema de su caja, ya hay suficientes memes por internet, así que lo voy ya poniendo por aquí en marcha, y me voy a quedar probándolo, descubriendo cosas buenas y malas, y nos vemos en un... Pues ojo porque ya me ha apuntado muchas cosas curiosas a comentar, empezamos por su diseño, el cual en general es un gran salto adelante, aunque hay dos cosas que me gustan y dos cosas que no. La parte trasera se ve idéntica al iPhone 11, más allá de los nuevos colores que incorpora este iPhone 12, pero donde hay fuertes diferencias es en el frontal, empezamos por los marcos, fíjate, esta es una de las cosas que me gustan, los marcos han sido muy reducidos. Y esto no es algo solo estético, sino que manteniendo la misma pantalla de 6,1 pulgadas, ahora el teléfono, ya lo ves, es algo más pequeño. Y la segunda cosa que me gusta, de hecho me gusta mucho de su diseño, es lo siguiente, ya estáis viendo que 163 gramos, este es un teléfono muy ligero, y no porque lo diga la báscula, tú haces así y te das cuenta de que este es un teléfono muy ligero, de hecho respecto al iPhone 11 se ha aligerado 30 gramos, que es bastante en los teléfonos, y de hecho el iPhone 12 Pro, que ya digo, tiene las mismas dimensiones, ese es 25 gramos más pesado, siendo este bastante más cómodo. ¿Y cuáles son las dos cosas que no me gustan de su diseño? Pues uno, que mantiene este super notch, que lleva ya en total 4 años en los dispositivos de iPhone, y la verdad es que se ve bastante desfasado, a pesar de que efectivamente tiene la tecnología de reconocimiento facial. Y número dos, aunque estéticamente me gusta mucho, es diferenciador, se ve bonito, los cantos absolutamente cuadrados, la realidad es que en mano te los clavas, no es que te vayas a sangrar, ni te vayas a rajar ahí entero, pero la realidad es que cualquier otro teléfono, mismamente el iPhone 11, o la gran mayoría de teléfonos a día de hoy, que incluso por delante son pantalla curva, en estas gamas, muy redondeados, muy cómodos, aquí no es el caso. De hecho, incluso si lo tienes encima de una mesa, en vez de como cualquier otro teléfono, que simplemente haces así y ya te viene dentro, aquí no, aquí es como que tienes que pinzarlo bien y subirlo. Y la realidad es que pese a la reducción de marcos, si lo comparamos con su competencia, por ejemplo, el S20 Plus o este OnePlus 8, que también es muy ligero, pues ya estáis viendo que el iPhone, ya no solo por cuestión del notch, sino que en general todos sus marcos, aunque son simétricos, y eso es algo que me gusta, la realidad es que son bastante más grandes que la competencia. Ah, y por cierto, este iPhone también se ha puesto a dieta en cuanto al grosor, ya veis, 7,4 milímetros es muy fino. Y otro punto donde ha mejorado muchísimo respecto al iPhone 11 es su pantalla. Pasamos de tecnología IPS a tecnología OLED y de resolución HD a una resolución ligeramente superior a Full HD, 1170 x 2532 píxeles. En mi opinión, la pantalla del iPhone 11 recibió más hate del merecido, porque ni puedes ver los píxeles y a la vez es una buena pantalla con buenos ángulos de visión, sin embargo, sí, la del iPhone 12 es superior, tanto en brillo máximo, aunque en cámara los dos se ven muy brillantes, como también en ángulos de visión, aunque ya digo que por IPS la del iPhone 11 está bien, pero la del iPhone 12, perdón, está un poco mejor. Pero ojo, con esta pantalla Apple lo que ha hecho es ponerse a la altura de cualquier gama alta de los últimos años, pero no de los de nueva generación, porque su tasa de refresco, tanto de este iPhone 12 como también de las versiones Pro, todos ellos, siguen siendo unas pantallas de 60 Hz. iOS hace que funcione fluido, sin embargo, no es comparable a las altas tasas de refresco que estamos viendo últimamente, los 90 o en el caso de los S20, estos 120 Hz. Y ojo, estoy seguro que si nunca has tenido un teléfono con alta tasa de refresco, difícilmente vas a valorar esta característica como se debe que es de gran manera, porque literalmente cambia la experiencia de usuario. Y toca hablar del rendimiento, vamos a echarnos alguna partidita, esto es el Call of Duty Mobile, del cual, por cierto, fíjate este notch la cantidad de contenido que se está comiendo aquí en pantalla. Pues en cuanto al rendimiento nos encontramos el procesador A14 Bionic por parte de la propia Apple, el cual es una auténtica bestia, construido en arquitectura de 5 nanómetros, el primero en cualquier teléfono. Y efectivamente, en cuanto a Benchmarks, es una auténtica bestia. Por supuesto, lo puede mover todo a la perfección dentro de lo que los 60 Hz o 60 FPS máximos de este teléfono le permiten. Por supuesto, nos encontramos ahora cada vez más juegos optimizados para los 90 y 120 Hz, que estos nuevos iPhones, pues, no serán capaces de disfrutar. Y es que cada nueva generación dicen que ahora es un 40% más potente que antes, ahora un 50% más potente que antes, pero a la práctica los iPhones de últimas generaciones, pues, van absolutamente igual, lo cual es un buen, un buen, no, un buen no, un muy buen rendimiento. Sin embargo, a día de hoy se notaría muchísimo más un incremento del rendimiento percibido si en vez de actualizar procesador le metiera en una pantalla, pues, que sea capaz de mostrar más FPS. Por cierto, su RAM es de 4 GB, si bien no es lo mismo 4 GB, ya digo, en iOS que en Android. Es, sinceramente, la multitarea, pues, ya digo, es muy buena. Y en cuanto al software, por supuesto, esto es iOS en su última versión, iOS 14, la cual, al fin, ya permite, sí, tener widgets en la pantalla. Y tengo que hablar de algo interesante, como es su batería y sus métodos de carga. Más allá de que no tiene cargadora en la caja, te lo puedes comprar aparte, pero más allá de la carga inalámbrica que ya tienen, pues, todos los iPhones, tiene también carga magnética. Esto es Apple, así que, por supuesto, esto va aparte. Son 45 euros o dólares los que cuesta este accesorio de aquí. Pues aquí tienes el accesorio, el cual, clink, magia. Pues, básicamente, esto, por supuesto, es un imán y la carga se realiza mediante carga inalámbrica. Simplemente esto lo que se asegura es que esto caiga en el sitio correcto. Vale, esto puede ser curioso. Mi detector de imanes. Empezamos detectando por aquí, ya estáis viendo, los altavoces de la zona inferior, pero subimos y, wow, oh, 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 esto es bastante épico. Ya estáis viendo, androides, aquí los imanes, como hacen la redonda entera. También parece que hay una zona aquí. No sé si será para que seguí el de esto. Mira, clic. Ahí lo tenemos. Joder, es potente el imán. Lo tenemos así, tío. Eso sí, seguimos con la batería. Y esta batería se ha hecho más pequeña respecto al iPhone 11. Sin embargo, en la web, Apple dice que tienen las mismas horas de pantalla. Lo cual, realmente, ya son buenas cifras las que os daba el iPhone 11. Algo más de 7 horas de pantalla activa. Que recuerdo, eran bastante optimizados. Aquí había 3.110 mAh, lo cual son pocos. Pero es que, ojo, aquí dentro hay 2.815 mAh. Una cifra absolutamente ridícula dentro del mundo Android. Pero, ojo, aquí lo importante es la optimización. Y si con la optimización consiguen que esto rinda como un Android de 4.000 mAh, pues bien por Apple. Aunque existan los iPhones en sus versiones Pro, este iPhone 12 es un gama alta. Le faltarían algunas características del resto de gamas altas a día de hoy. Pero sí que tiene, por ejemplo, la resistencia al agua, IP68, la carga inalámbrica o los altavoces duales en estéreo. Vamos a darle al play para ver qué tal. Pues bueno, mis conclusiones tras probarlo en diferentes canciones es que son unos altavoces que están muy bien. Además, por cierto, mira, cierro aquí y sigue sonando. Sin embargo, si los comparas con los que en mi opinión son de lo mejor ahora mismo, que son los S20, te das cuenta de lo siguiente. Por ejemplo. Y ya estáis viendo que ni por potencia ni por nitidez en comparación suenan un poco metálicos. No llegan a estar a la altura, pero aún así, si no te pones a comparar uno al lado del otro, en mi opinión siguen siendo buenos altavoces. Y turno de estas cámaras traseras del iPhone 12. Estas son compartidas tanto con el iPhone 12 mini como con el 12 Pro, el cual le añade un teleobjetivo. Y ojo porque la versión Pro Max tiene una diferente cámara principal. Y empezamos comentando, la principal es de 12 megapíxeles y sé que en el mundo Android 12 megapíxeles suena raro. Sin embargo, es una cámara brutal. Para que te hagas una idea, la cámara con la que estamos grabando este vídeo y todos los de los últimos meses es con un iPhone 11. Y es que tanto para foto como para vídeo da un resultado que es muy bueno. Y de hecho, su cámara principal ha cambiado respecto a la del iPhone 11. Mantiene los 12 megapíxeles, pero ahora es un sensor más luminoso. Pasamos de apertura f1.8 a apertura f1.6. Cuanto más pequeño el número, más luminoso. Y por otro lado, el sensor gran angular que ya veis que hace este truco de software bastante guay, que te deja ver más allá para ver lo que tienes ahí. Pues sigue siendo este, parece ser el mismo, de 12 megapíxeles con apertura f2.4. Y la que también se mantiene es la cámara selfie, la cual es de 12 megapíxeles con apertura f2.2 y que en realidad el año pasado ya hubo un salto, porque antes las cámaras selfies de los iPhones parecían que estuvieses aquí delante. Ahora están bien. Para desbloquear este iPhone, por supuesto, aquí no es sensor de huellas, sino que estamos hablando del reconocimiento facial avanzado 3D. Lo tiene ahí bien controlado Apple, el cual pues simplemente te obliga, eso sí, a tirar el dedo para arriba. No puedes configurar para que te meta directamente dentro, siempre tendrás que hacer el gesto, pero funciona bien si no llevas mascarilla. Y llegamos a lo más interesante del vídeo. Conclusiones, valoraciones, comparativas y demás sobre este iPhone 12. Conclusión número 1, aunque este teléfono a nivel individual tú te pones a comparar y, hostia, la pantalla de 60 Hz, los altavoces no son los mejores, la batería de capacidad pequeña, 4 GB de RAM, si te fijas en datos como estos, pues el tamaño del notch, directamente dices, hostia, no puede venderse por este precio, pero la realidad es que lo bueno que tienen los iPhones, y este iPhone 11 siendo bastante inferior al 12, fue un top ventas, es precisamente de que no tiene ninguna cagada importante y la verdad es que el sistema operativo y todo es un teléfono que funciona muy bien. De hecho, la anterior generación, entre el iPhone 11 y las versiones Pro, había bastante diferencia, una diferencia que se ha eliminado casi totalmente y, de hecho, para que te hagas una idea, este iPhone 12 tiene el mismo dimensiones y tamaño de pantalla que el 12 Pro. ¿Cuáles son las diferencias? Pues que el Pro tiene el tiro objetivo y el sensor radar de profundidad, eso es un Pro, pero a la vez debido a unas materiales en principio más exclusivos, aunque los he cogido ambos en mano y la sensación es muy similar, pues su peso es 25 gramos más pesado, haciéndolo menos cómodo y 200 pavos más caro, en mi opinión, en absoluto compensa al Pro. Luego es una cuestión de tamaño, de que si tú dices, hostia, te gustan los tamaños muy grandes si quieres un iPhone, pues el Pro Max es el único que tiene esas 6,7 pulgadas, o si te gustan los tamaños súper pequeños, pero es que realmente es muy pequeño, las 5,4 pulgadas del iPhone 12 mini, pues tienes también esa versión que comparte hardware, menos tamaño de pantalla y batería, por supuesto, en ese son 2200 miliamperios, muy poquitos, mismamente el OnePlus 8 creo que es un punto bastante similar, de hecho este también es muy ligero, a pesar de tener una muy buena batería, en este caso 90 Hz, y el Snapdragon 865 también es resistente al agua, IP68 aunque no lo certifica oficialmente y cuesta pues prácticamente la mitad. Y la sensación en mano, raro decir esto, entre un OnePlus y un iPhone, pero tú los coges y el que te da mejor sensación en mano no es el iPhone, es el OnePlus. ¡Nos vemos! Mañana. Dios.